Andrés Julián Rendón dedicó tiempo a explicarles a los ciudadanos y ciudadanas la importancia de las mujeres y sus propuestas para ellas en su gobierno. Desde el gobierno departamental vamos a poner a las mujeres en el centro y el corazón de nuestras prioridades, porque las mujeres le hacen un regalo a la sociedad que nadie le reconoce lo que hacen, cuidando a los hijos, a los papás y a los enfermos. Julián Bedoya realizó recorridos por cuatro subregiones del departamento, recorridos en los que expuso las propuestas de solución a las problemáticas de estas subregiones y el papel que desempeñarán las mujeres en un eventual gobierno suyo. Vamos a realizar la inversión pública más grande en intervención y rehabilitación de la malla vial terciaria. Las protagonistas de mi gobierno van a ser las mujeres. Luis Fernando Suárez invitó a sus seguidores a cuidarse y a cuidar a los seres queridos a propósito del Día Mundial de la Salud Mental. Te recomiendo que busques apoyo, acompañamiento. Busca al psicólogo o al psiquiatra. Hay personas que creen que buscar al psiquiatra es porque están locos. No, busca el apoyo. Una publicación de Christian Jalabi en X insinúa una posible alianza con Robinson Giraldo. Antioquia merece que le veamos con mente abierta. Si cambias el modo en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Esto se logra con personas como Robinson Giraldo. Posdata, la idea resulta interesante. Escribió Jalabi en su cuenta de X.